Barcelona vivió momentos de tensión la noche del viernes, cuando grupos separatistas y otros a favor de la unidad española se encontraron frente a frente. Se hicieron de palabras y la policía tuvo que intervenir para evitar una riña. El día fue muy agitado después de la declaración de independencia hecha por el Parlamento de Cataluña, mientras que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, destituyó a la administración catalana y convocó a elecciones regionales para el 21 de diciembre. Partidarios de la unidad de España prometieron una protesta. En primer lugar, muy triste, pero en segundo, con coraje y valentía porque no se va a poder. La unión es muy fuerte y la gente se está manifestando y el domingo seremos más. Esto es España, ellos no conocen España, ahora la van a conocer. Hemos salido ya sin miedo, estábamos detrás porque al final había mucha gente que no se creía que iba a pasar esto. A partir de ahora nos van a ver en la calle y por esta bandera vamos a morir. ¡Hola España! ¡Hola España! ¡Hola España! ¡Hola España! ¡Hola España! ¡Hola España! ¡Y no los Cádiz! Los aliados de España en Europa, Estados Unidos, Canadá, Argentina y Colombia, así como organizaciones internacionales como la OTAN y la ONU manifestaron su apoyo a Madrid. ¡Este es nuestro país! 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 ¡Este es